Amigos y bienvenidos el día de hoy como vieron en el título voy a hacer un vídeo sin hablar bueno el rato comienza 1, 2, ah espérense para los que no me conocen yo soy sergio boom con el nombre de sergio y ponerme héroe 1, 2, 3 que comience el reto 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!